En Navidad, está la vuelta de la esquina, fuimos a buscar una carta a Correos de Chile, a Correos de Chile. Rodrigo Díaz y Juan Ángel Mallorca fueron a buscar una carta porque quieren cumplir el sueño de la señora Isabel. ¿Quieres verlo, Jaime? Sí, por favor. A ver. Nos encontramos junto a Juan Ángel en Correos de Chile porque queremos ser parte de la campaña Entrega un Sueño y apadrinar una carta de un niño, de una persona. ¿No es así, Juan Ángel? Así es, sabemos que hay muchas personas que para Navidad no reciben un regalo, no reciben una cena. Entonces, lo que queremos hacer es poder ayudar en ese sueño. ¿Vamos? Mira, aquí hay una carta de una señora que se llama Isabel, tiene 76 años y viene de La Pintana. Lo que me llama la atención es que dice que se siente muy solita, que quiere una cena de Navidad y un equipo de música para los sentidos tan solos. ¡Oh, qué dirigido! ¡Qué fuerte! ¿Te parece que la vayamos a ver? ¿Podemos apadrinar esta carta o no? Sí. ¿Por qué es la señora Isabel? Vamos por usted. Bueno, vamos llegando aquí a la casa de la señora Isabel. Sí, pues vamos a sorprenderla porque hemos elegido la carta de ella en Correos de Chile para poder cumplir sus sueños. Así que vayan a la docela. Vamos a ver. ¡Aló! ¡Señora Isabel! ¡No puedes verme! ¿Cómo estás? ¡Copi! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo estás? ¡Pero que está mejor que el vino! ¡Ja, ja, ja! Esta sorpresa se trata porque hemos elegido su carta en Correos de Chile junto con Juan Ángel. Por eso que hemos decidido venir a visitarla y un poco a entregarle un poquito de amor, de cariño, de parte de todo el programa en representación de nosotros. ¿Está contenta? Sí, como que me subieron el ánimo. ¿Le parece que va a ser más asistida? ¡Claro! ¡Case! ¡Pues invita bien! ¡Qué bien, Solita! Pero ahí vemos que hay futitos. ¿Cuántos escucharon usted, señora Isabel? Cuatro. ¿Y cuando está enferma, cómo lo hace? Me dice que cuando estoy enferma casi paso sola. ¿Sí? Porque no me gusta mucho molestar a las personas. Mis dolores son mis dolores. ¿Y hace cuánto tiempo le diagnosticaron la diabetes, señora Isabel? Más de un año. ¿Y sus hijos viven muy lejos? Dicen que por lo lejos no pueden venir y otras que tienen mucho peda. ¿Cómo ha sido esto de, por ejemplo, de tener a cuatro hijos y de que, por ejemplo, usted esté sola acá y de que tenga que enfrentarse a estas situaciones, de no tener tampoco a alguien que a lo mejor la proteja? Me doy el ánimo. No siento abandonada. ¿Se siente solita? Que me crió cuatro hijos. Ninguno se acuerda de mi mujer. Señora Isabel, ¿y la novedad? ¿Con quién la pasa? ¿Con qué le va a pasar esta...? Hola. Yo siempre siento ahí afuera en esas piedras. Converso con las personas que pasan. ¿Me acompaña a conversar un poquito? ¿Vámonos a la plaza? Bueno, yo me voy a quedar aquí, en la casa de la señora Isabel, porque le voy a preparar una sorpresa. Así es que, mientras ellos van a conversar, yo acá voy a preparar todo. ¿Hace cuántos años que vive en este barrio, en esta plaza, frente a esta plaza? Es como más de treinta. Yo, por lo menos, lo que tengo ahí en mi casita, lo hice a pulso. Usted me dijo hoy en día papas fritas, pero además, las papas fritas las hace en un tambor, que es muy particular, porque es un tambor que usted apuntó. Sí, era una lavadora antigua, de esas redondas. Si la mandé a arreglar, me ha durado... ¿Y le funciona perfecto? Me ha durado un montón mi lavadora. ¿La lavadora multiuso? Eso. Tengo que pelar mis papas, 15, 20 kilos de papas. Oiga, ¿y esas papas fritas las vende ahí en su casa? Aquí afuerita me van. Afuerita. ¿Y qué más hace, aparte de las papas fritas? Salgo a hacer aseo a personas que necesitan, que son de más edad que yo. Voy a la feria, me mandan a veces a pagar la luz del agua. ¿Y usted hace todo solita? ¿Lleva el carro a la feria y todo? Sí. ¿Y con 76 años, señora Isabel, yo la felicito? ¿Qué energía además tiene? Pero mi niño, si no fuera así, más enferma estaría. Esta situación de estar solita en su casa, levantándose, haciendo todas sus cosas por sí solas. ¿Qué es lo que más le duele? ¿O qué es lo que más miedo le da? La soledad. ¿La soledad? Hay que llegar el otro día y volver a estar sola. Cuando llegamos a este edad, hay muchas cosas que nos decaen, sobre todo ahora que va a venir la fiesta. Pero ahora me voy a colocar en modo navidad. Me fijé que no tenía arbolito, así que ya la bajé esto, tengo menos avanzado ya. Igual es harta pega. Pero mira, mira, igual tengo mucho. Sí, bonito, mira. Tenemos el regalito acá. Así es que lo voy a dejar por aquí o mientras. Me falta toda la cuestión para comer, pues. Ahí nos cachoramos, chido. Veo a Oscar, a la señora Norma, que es muy especial para la señora Isabel, que le ha ayudado todo este tiempo. Así que acompáñenme a buscarla y que me ayude a preparar todas las cosas que faltan. ¿Qué quieres? Me decía que tenía dos muy buenas amigas, ¿verdad? Sí. Háblenme un poquito de ellas, cómo llenan su corazón, cómo llenan su vida a esas personas. Como se dice, es mi paño de lágrimas. Ella me cuenta sus cosas y yo las mías. Porque ella antes de entrar se dice, vecina, que me mueve ahí el portón. ¿Está aquí o salió? Sí, sí, estoy, ya. ¿Cualquier cosa me llama? Entonces yo cuando la necesito, ves que una viejita se la tiro arriba de ella. Y ella ya sabe que yo la necesito. Esa es la manera de comunicarse, mona Piedrecito. Sí. Es especial su amiga. Mire, a mí me ha sacado de dar todo, de dar todo apuro. ¡Aló! ¡Aló! Señora Norma, ¿cómo está? ¿Usted saludarla? ¿Sabe que le estamos preparando una sorpresa a la señora Isabel? ¿Puede ayudar usted, por favor? Sí. ¿Vamos? Sí, 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 sí. ¿Y cuál sería su sueño más helado, su sueño más grande para este año, para esta Navidad? Lo que le pedía al Dígito Pascuero, que otro lo pedía así llorando, pues se puede decir, que me regale un, aunque sea, un algo. ¿Un minicomponente? Claro. ¿Una radio? Que yo lo enchufe y ponga mi radio favorita y escuche mis tangos, mis boleros, y ahí bailo y le pongo color y así, una cosa así. Y se me va a la mañana. Mi compañía es la tele. ¿Y el programa? Y el programa. Rojo, porque nos ve todos los días. ¿Se siente identificada con esa historia? Y hoy día es la protagonista de nuestra historia, porque la señora Isabel, y ahora que estamos acá, ¿qué le parece la sorpresa? Esto no lo voy a olvidar, requete nunca. ¿Por qué ha decidido escribir esta carta, señora Isabel? Dice yo, el señor no me sabe si esta carta va a llegar a manos divinas. Y sé que alguien me la va a leer, pero nunca pensé que iban a venir usted a entrevistarle. Me siento así como un agente secreto. Ayer le había enviado un mensaje a Rodrigo para decirle que estamos listos. ¿Pulso Isabel, le parece que íbamos a su casita para llegar a conversar? Hoy está haciendo un poquito de sol. Ahora es que el vaca va a mandar un mensaje que tiene la sorpresa lista adentro de la casa de la señora Isabel, así que ahora la vamos a ir a sorprender. Este es el minuto más lindo, más lindo, más lindo de la noche. Así que acompáñenme. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahora nos disfrazamos de que todos fueron. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay, que nos tenemos sorpresa! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh no! ¡De papá! ¡Qué hermoso cariño! Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios ha mandado a ser destinado no más para mí. No puedo evitarlo y quiero gritarlo, hermoso cariño. Que Dios ha mandado no más para ti. ¡Bravo! El arbolito de Pascua. Gracias, gracias. En estos momentos para ustedes, son una familia más para mí. Yo no voy a estar tan sola esta Pascua. Y bueno, nosotros le traíamos, aparte de todo esto, un regalito y está aquí para usted. Gracias. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué cosa más linda! Y con este maravilloso momento y con estos hermosos regalos, cerramos esta nota de Navidad y les decimos a todos, ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Gracias!